De la acera morena, chelito lindo, en el mancanto Un par de ojitos negros, chelito lindo, de contrabando Excelo, nariz, te quieres, chelito lindo, junto a la boca No se lo oís a nadie, chelito lindo, ya a mí me toca Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegra, chelito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegra, chelito lindo, los corazones Excelo, nariz, te quieres, chelito lindo, junto a la boca No se lo oís a nadie, chelito lindo, ya a mí me toca Una flecha, ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegra, chelito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegra, chelito lindo, los corazones I'm waiting here, by the fountain here Come my lovely, chelito lindo Over there, by the village square There is music, chelito lindo Ay, 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 come to your window Where the moonlight plays, on the lovely hills We must gaze, chelito lindo Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegra, chelito lindo, los corazones De la serra morena, chelito lindo En el mancanto Un par de ojitos negros Chelito lindo De contrabando Un par de ojitos negros